Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión estaré preparando esta rica pasta con carne. Acompáñame a prepararla. Por aquí te mostraré los ingredientes que utilizaremos. Nuestro primer ingrediente son dos libras de carne molida. También estaremos utilizando un pedacito de cebolla, tres hojitas de laurel, queso parmesano, este es para el final, la pasta de tu preferencia, en esta ocasión estoy utilizando esta, un chorrito de aceite, media barrita de mantequilla, que en esta ocasión yo tengo de esta y solo estaré agregando medio, media barrita aproximadamente. Lo que también utilizaremos es ajo en polvo, sal en polvo y nuestra salsa, la de tu preferencia. O igual puedes hacerla tú misma en tu casa, solo moliendo los jitomates con un poquito de cebolla. Por aquí ya tengo mi pasta, la agregue al agua, agregue la cebolla, laurel y lo único que estoy agregando es un chorrito de aceite, para evitar que nuestra pasta se pegue. En otra sartén ya estaré agregando la carne. Y aquí pasó algo chistoso, yo compré la carne y la carne venía entera, la tuve que picar yo, así que aquí adelante se las pondré. Por aquí mi pasta, pues ya han pasado 10 minutos, ya que recuerden que yo me fui a picar mi carne, así que mi pasta ya está lista. Por aquí ya por fin mi carne picada, pensé que estaba molida, solo agarré así el paquete y pues resulta que no. Así que por aquí ya la tengo picadita y estoy agregando todos los ingredientes que antes le di, que es la cebolla, el ajo y la pimienta. Es este, el sal de ajo. Si no tienes sal de ajo, puedes agregar solamente sal y un ajo triturado o picadito, finamente. O si no te gusta el ajo, pues puedes omitir el paso. Y cocinaremos por aquí lentamente. Para que nuestra carne quede riquísima. Por aquí mi pasta ya le drené el agua y solo la reservaré para a continuación agregársela ya a nuestra carne. Por aquí sigue mi carne y solo estaré a continuación agregando la mantequilla. Que es aproximadamente media barrita de mantequilla. Que vienen siendo unas dos o tres cucharadas soperas. Esto le da un sabor súper delicioso, la verdad. No lleva aceite anteriormente, no le puse nada de aceite. Y pues mi carne está completamente limpia, no soltó casi nada de aceite. Igual si tu carne no está muy limpia, ella misma soltará su propia grasita. Así que no necesitamos agregar aceite al principio. Con la mantequilla que ponemos en este punto será suficiente. Es una pasta súper fácil, súper sencillita de hacer y que a nuestros niños y no tan niños les encanta mucho. Muy, muy rica. Así que les recomiendo que se las hagan para la familia en general, verdad. No solo los pequeñitos, los niños, sino que para toda la familia. Una pasta muy rica. Taparé por cinco minutos y regresamos. Por aquí mi carne ya se empieza a ver cafecita, lo cual significa que nuestra carne ya está lista. Para agregar nuestra salsa de tomate. La salsa puede ser de tu preferencia, como decía anteriormente, si no quieres utilizar de estas que ya vienen en bote, puedes utilizar jitomates con unos cuatro jitomates, licuarlos con un pedacito de cebolla y ajo si prefieres. Bueno, si te gusta. Yo así la hago, verdad. Pero en esta ocasión estoy utilizando esta del bote que ya viene preparada, de la marca que tú prefieras. Queda súper, súper rica. Mmm. Solo dejamos hervir un poquito ya que nuestra salsa no fue a mí me gusta así. A ti si te gusta agregarle más salsa, puedes agregarle otra lata. O en lugar de cuatro jitomates, agregar ocho jitomates a tu salsa y ya. Tendrás como tu pasta con más juguito, con más salsa de tomate. A mí me gusta que no tenga tanto, así que solo le agregué uno. Pero es a preferencia de cada persona. Por aquí nuestra pasta ya está quedando en su punto. Solo mezclo todo, solo mezclamos todo. Y listo. Nuestra pasta ya quedó. Lo que haré a continuación es hervir mi platito y a comer. Por aquí ya tengo mi plato y así es como quedó el resultado final de nuestra pasta. Riquísima, hecha en minutos, en poco tiempo. Solo estoy agregando queso parmesano. Tú puedes agregar el de tu preferencia. O si prefieres, puedes comerlo también así, sin queso. De igual manera, sabe delicioso. Acompáñame a probarlo. Mira, pues aquí lo estoy disfrutando, mi pastita. Súper, súper rica. Súper recomendable para los niños.